Muy buenos días, hoy quería aprovechar para contarte un poco acerca de cómo son las sesiones que estoy llevando a cabo. El método que estoy usando se ha llamado durante muchos años holographic repatterning, actualmente es resonance repatterning, y lo que hace el método es integrar un montón de técnicas, ya sea como por ejemplo la programación neurolingüística, también conocimientos milenarios como es la medicina tradicional china, los puntos de acupuntura, el sistema ayurveda, todo el tema de los chakras, visualizaciones, meditaciones, etc. Todo ese conocimiento integrado en un método en el que nosotros vamos verificando mediante kinesiología qué es lo más apropiado en ese momento para el consultante, ya sea por ejemplo detectar algunos patrones repetitivos, ya sea por ejemplo desconectar cosas que no queremos, por ejemplo problemas, situaciones que nos están molestando, que nos están impidiendo tener bienestar o ser felices o estar más en paz en este momento, y conectar vibracionalmente, sintonizar con aquello que queremos para nuestra vida. Entonces todo esto lo hacemos integrando todos estos métodos que comenté antes, y haciendo unos ejercicios energéticos, que ya pueden ser pues respiraciones, pueden ser ejercicios de movimiento, ejercicios de visión, con la idea de sintonizar, de vibrar con aquello que de verdad queremos. En las sesiones grupales lo que hago normalmente es, yo propongo un tema, pues por ejemplo así hemos estado trabajando pues las relaciones personales, por ejemplo hemos estado trabajando también la liberación del estrés mediante ejercicios, el tema de la ansiedad, el tema de mayor coherencia en tu vida, paz interior, bueno hemos estado trabajando varios temas, entonces lo que hacemos es, cada persona recibe su sesión digamos en relación a este tema y todos en grupo, de manera que las aportaciones de uno también sirven para el otro. Eso en el caso de las grupales, luego en el caso de las individuales pues es la persona la que decide el tema que quiere trabajar y lo verificamos todo mediante quilesiología, que es lo mejor para esta persona, para este consultante en ese momento. Entonces cualquier pregunta pues estaré encantado de ayudarte, de resolvértela, me puedes escribir mediante email, en Facebook o en el WhatsApp y pues recibe un fuerte abrazo con mucho cariño.